Correcto, y con las cámaras de Producciones Juárez, cuando nos vamos en el torrente de llanto y seguidamente Gallino Picao. En este torrente de llanto le corresponde la salida inmediatamente en poner el tema a un artista que con su canto, su voz, se ha ganado el corazón de los panameños que ama las costumbres y tradiciones, la tardes décima panameña, ella es la reina de las alturas, Pelixa Quirós. Gracias. Ay, 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 mi vida Yo me voy, me voy mañana Antes que amanezca el día Tener el alma vacía Es una carga pesada Es tenerla encadenada a una estancia sombría No saborear la alegría Es condenarse por cierto A vivir en un desierto Donde no aflore el cariño Es como ignorar un niño Que espera brazos abiertos No saborear la alegría Es como ignorar un niño ¡Gracias! 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 ¡No se preocupe! ¡Ella se va! ¡Jueta! ¡Ancha Camilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡No comprendo! ¿Por qué vienes llorando? Si anoche dormías mencionándola a él No puedes ocultar la mentira Porque una nueva vida tú quisiste tener ¡Au! Ese es Don Camilo Y mi cancilla, hermano Tener el alma vacía Es tener vacía la palma Y llevar dentro del alma Una oscuridad muy fría Es llevar una agonía Ya casi en la lontananza Es vivir la desconfianza En tu diario porvenir Pero también es vivir Sin una luz de esperanza Suena la guitarra Guitarra, guitarra Guitarra lastimera Jorge Castillo Reiteramos el saludo Para el amigo Ortiz también gente buena Irving García Jorge Roja Joel Tenorio Argelio Castillo Chica Coraje muchachos que la acompañan José Castillo Didi Marrocha para la gente el 22 de junio mi vida mi vida se fue con ella con ella se fue mi vida Dios mío hágame el favor de cambiarme el corazón por otro que sea más fuerte lo quiero más indolente para no volver a quererte ni acordarme de tu amor Dios mío hágame el favor de cambiarme el corazón por otro que sea más fuerte lo quiero más indolente para no volver a quererte ni acordarme de tu amor quien eres que aunque yo aquí tampoco del mundo sé que cuna y sepulcro porque desde que nací si esto es nacer solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo siendo un esqueleto vivo siendo un animado muerto conmigo San Juan Música Aquel que va entristecido Recordando a quien se fue Es un triste ser diré Viviendo lo que no ha sido Aquel que marcha batido Negándose los sabores Igual los lindos colores Que en esta vida titila Negándole a su pupila Vivir escenas mejores Música La gente se está durmiendo Música Ya es soledad Ya es soledad Acércate Acércate Amor mío Yo hablo con Música Jamás ya te olvidaré Aunque se acabe este mundo Pero aunque viva Y la curro Por un portillo saldré Música Otra cosa Te diré Antes que diga Que sí Sé que tú Tú estás de mí Y que ya yo estoy loquito Pero de nuevo Repito Por favor Dime que sí Sentimiento Sentimiento Ay, ay, ay Si pasa por ahí Me olvida Saludo a ella Ay, amigo Nos vemos mañana en Sagrejá Dios primero Cuando llega la tristeza Al fondo del corazón Ya no vale la emoción Mucho menos la belleza El ser humano tropieza Y se levanta en su nave Y meditar es la clave Por la senda bendecida Por eso goza la vida Que mañana no se sabe Por ahí Gonzalo Gonzalito González Camilo González El Evanista de las Cuerdas La gente del Chorro de Olá Los hermanos Menezes Javier Herrera también Saludo Para Juan Castillo Saludo Feli Castillo El chiquillón de nuestro amor El padre de la chica Coraje Nos acompaña hoy El 8 de abril La despedida de Ergeli Pero en cuanto a farándula Hoy estaremos rebeldes Si Dios quiere Y nos paseamos La troja Guitarra Guitarra de mis amores Dele un consuelo A mi vida Ay que yo tenga Una tristeza muy grande Porque mi morena No me quiere Se hace cada que hora Quiere dejarme Dice que a mi amor No les conviene Ay que yo tengo Una tristeza muy grande Porque mi morena No me quiere Se hace cada que hora Quiere dejarme Dice que a mi amor No les conviene Mi amigo el santeño Gente nuestro Amo el santeño Pero veate ya muera Que no se ha rendido ya Si el verte Muerte me da El no verte El que me diera Sería más que muerte Fuera Ir a rabia Y dolor fuerte Sería muerte De esta suerte Su rigor Aponderado Pues dar vida A un desdichado Es dar a un dichoso Muerte Adiós Camilo Gonzalito Melisa Y Luis Guerrero Bein Les livros Cuíds Amos